Mirá vos, qué lindos te están quedando estos dibujitos, ¿eh? ¿Dibujitos? Sí, está bueno, está bueno. Son caracteres chinos, milenarios y sagrados. Ah, ah, milenarios y sagrados. ¿Sabes qué? Justamente hablando de cosas milenarias y chinas, tengo ahí atrás un cajón de verdura podrido que me dio el chino de la esquina. Estamos conectados, ¿viste? Trabajamos con lo mismo. Es así, es así. Che, ¿sabes qué? Me quedé sin clavitos chiquititos, me voy a ir a la ferretería en una escapadita. Vaya. Ahí vengo. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Primero me das un beso. Y segundo me compras un chocolate. Claro que sí. Gorda, vaca. ¿Gorda quién? Vos. ¿Quién gorda? ¿Qué hija? Le traía algo fresco para tomar. ¿Y Joaquín? Fue a comprar unas cositas a la ferretería. Ah, bueno. ¿Virginia? Sí. Sentate, por favor. Tomá. Bueno, aprovechando que estamos solas, quería agradecerte por todo lo que estás haciendo por Joaquín. Ah, lo único que hago es amarlo. Bueno, debe ser eso lo que él necesitaba, ¿no? Amor. Puede ser. Ay, no sabés lo que era Joaquín cuando murió su papá. Pobrecito, estaba destruido. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarlo. Es que Joaquín no perdió solamente a su papá. Perdió el rumbo de su vida. Y yo lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo antes de entrar a casa soy. Mi familia estaba lejos y... Me sentía muy sola, triste. Fui a averiguar por una simple clase de yoga y me cambió la vida. Pero tanto. Sí. Sí, soy otra persona. Trabajo y estudio con ellos. Y ellos me dan la contención anímica y espiritual que necesito. Tanto que eso me permite transmitirlo a los demás, como en el caso de Joaquín. Bueno. Me encanta. Ojalá Joaquín pueda escucharte y ser tan positivo como vos. Quédate tranquila. Joaquín va por buen camino. Igual antes que a mí tiene que escuchar a los maestros de casa soy. Ellos son sabios. De verdad. ¿Qué? Es perfecta, ¿eh? No puedo creer que nunca hayas trabajado con maestros. Te dije que te iba a sorprender. No, bueno, bueno, chicos. Pero paren un poco. Es una repisita muy humilde. Yo no le veo nada de genial. ¿Qué? Evidentemente hay muchas cosas que todavía no podés ver. Por ejemplo, que tenés el don de San José. ¿Quién es San José? El noble carpintero padre de Jesús. Ah. Acá podemos ayudarte a que la madera te enseñe sus secretos y que puedas moldearla a tu antojo. ¿Te inscribo en los talleres? Eh, la verdad que me encantaría. Pero te voy a ser sincero, no tengo ni un mango partido al medio. Pero amor, acá los cursos son muy económicos porque Casa Sol quiere que estén al alcance de todos. Y en este caso, por ser el novio de Virginia, podríamos becarte hasta que puedas pagarnos. Y bueno, la verdad que me encantaría, sí. Lo material es lo menos importante. Acá queremos que desarrolles tu don, que es la misión que Dios te puso en la vida. ¡Guau! Voy a viciarle a Beatriz. Gracias, gracias. ¿Estás contento? Claro, ¿cómo no voy a estar contento? Qué bueno. ¿Cómo se nota que están como entrenados para motivar a la gente, eh? Nosotros somos simples aprendices. Cuando conozcas al maestro Nataniel, te quedas con la boca abierta. Es energía en estado puro. Ah, tan grosso es. Es un sabio, sí. Si abrís los canales y lo aprovechás, aprendés en diez minutos lo que podrías aprender en años. Aquí contesto que estoy. Joaquín. Ella es Beatriz, la administradora de Casa Sol y una especie de gran madre de todos nosotros. Encantado, señora. Bienvenido a casa, Joaquín. Muchísimas gracias. Virginia, te quedaste corta. Es mucho más bello y luminoso de lo que nos contaste. ¿Vos te acordás, Mabel, lo que era Joaquincito cuando murió Ernesto? Terrible. Tirado en la cama, llorando todo el día. Bueno, desde que conoció a esta chica, Virginia, te juro que cambió totalmente. Sí. No sabés las veces que le pedí a Ernesto que lo iluminara desde el cielo y lo hiciera volver a ser lo que era. ¿Vos te acordás lo que era, Joaquincito? Era divino. Bueno, alegría total. Bueno, parece ser que sí. Que lo ayudó. Con este angelito que se llama Virginia. No sabés lo que es, cómo lo ayudas. ¿Un amor? Sí. No, porque ahora parece que lo va a llevar a una escuela espiritual, que va a ella. Van a ir juntos. ¿Eh? ¿De qué secta hablas? ¿De qué secta? Vos siempre con esas ideas raras, querida. Ni una secta. Es una escuela como cualquier otra. Que va todo el mundo. Sí, va todo el mundo. ¿No sabés la alegría que hay en ese lugar? Sí. La paz que hay. La gente trabaja, estudia, están contentos. No se drogan. Está como todo bien, ¿viste? ¿Viste que no está todo perdido? ¿Eh? Que todavía hay gente sana en este mundo. Conmigo se portaron mil puntos. Virginia me dio una mano increíble para entrar ahí. Y me van a asignar carpintería. De primer nivel. No sabés. Y no tengo que poner ni un peso para el curso. Es como que yo trabajo y es un trueque, ¿entendés? Yo les pago con mi trabajo. Está buenísimo. Es buenísimo. Es increíble. Ah, bueno, ¿no? Estoy re contento. Yo también. De verte tan feliz, estoy más feliz yo. Me voy a cocinar algo rico, así festejamos. ¿Qué te parece? Esperá. ¿No querés que salgamos un poquito? Vamos a poner unas pizzas. No. Se me ocurre algo mejor. Vamos al centro, al mejor restaurante y festejamos como corresponde. Bueno, viejita. Mi amor, te quiero. Te quiero. Yo también. Ay, Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No. Hola, Joaquín. Sí, vení rápido, mi amor, que entraron ladrones y robaron cosas de valor. Eh, pará, pará, pará. Quedate tranquila, mamá. Yo ya voy para allá. No, yo voy a llamar a la policía. No, no llames a nadie. Espérame que yo llego. Pero si esto fue recién cuando fui al supermercado, si nos llamo ya, no nos agarran más a los tipos. Esperá, te digo, en diez minutos estoy ahí. No hagas nada. No. Acá estaba la cadena de tu abuela. El cintillo de mi casamiento. Reloj de tu padre. Todos se llevaron estos hijos. Ma, ma, ma. Tranquilízate. No entró ningún ladrón. Fui yo. Está, necesitaba la plata, así que empeñé las cosas. Pero ¿cómo que fuiste vos? ¿Cómo que empeñaste las cosas? Pero si necesitabas plata, me hubieras dicho, me hubieras pedido. ¿De dónde me vas a dar la plata, mamá? ¿De la pensión de papá que apenas te alcanza para vivir? ¿Pero para qué necesitas dinero? A ver, ¿por qué tanto ofensia? Pues sí, pues sí. ¿Pero qué pasa? ¿Debes plata? No entiendo. No. No entiendo nada. Escuchame. No me vas a decir nada. ¿Y qué querés que te diga? Mirá cómo te pones. ¿Qué? Lo único que te pido es que me des un poquito de tiempo. Yo te voy a devolver todo. ¿Está? Pero es que no me entra en la cabeza, querido. ¿Qué querés que te diga? No me entra en la cabeza. Nunca hiciste una cosa así. No me entra en la cabeza que haya sacado la cosa. No entiendo. Nunca hiciste algo así. Con tu padre dejábamos la billetera arriba de la mesa y jamás faltó un peso. No entiendo. No te entiendo. ¿Qué pena que te pongas así por una cosa, por objetos materiales? Venimos a la vida sin nada. Nos vamos a ir sin nada. No te estreses. La energía material tiene que fluir. Si vos te aferrás tanto a las cosas, se estanca todo y se te juega en contra. ¿Me entendés? ¿De qué material y de qué mierda me estás hablando? Por favor. Si son valores afectivos lo que sacaste. Y los robaste sin que te importara nada. ¿Me estás llamando ladrón a mí? Decime, ¿cómo se llama alguien que abre un ratón? Rapilla las cosas, se las lleva. ¿Cómo se llama eso? A ver. Ladrón se llama. ¿De qué otra manera se lo puede llamar? Doblemente ladrón. Porque le robaste a tu madre, Joaquín. ¿Qué es si te robaste? ¡Joaquín! Trató de ladrón. Mi propia madre. Yo jamás le robé nada a nadie, te lo juro por mi papá. Por supuesto, ya lo sé. Vos quisiste evitar que ella se preocupara por algo que no valía la pena. Pero tenés que comprender que ella no está para entender eso todavía. Hola, Joaquín. Sí, vení rápido, mi amor, que entraron ladrones y robaron cosas de valor. Eh, pará, pará, pará. Quedate tranquila, mamá. Yo ya voy para allá. No, yo voy a llamar a la policía. No, no llames a nadie. Espérame que yo llego. Pero si esto fue recién cuando fui al supermercado, si nos llamo ya, no nos agarrás más a los tipos. Esperá, te digo, en diez minutos estoy ahí. No hagas nada. Acá estaba la cadena de tu abuela. El cintillo de mi casamiento. Reloj de tu padre. Todos se llevaron estos cintillitos. Ma, ma, ma. Tranquilízate. No entró ningún ladrón. Fui yo. Estaba, necesitaba la plata, así que empeñé las cosas. Pero, ¿cómo que fuiste vos? ¿Cómo que empeñaste las cosas? Está. Pero si necesitabas plata, me hubieras dicho, me hubieras pedido. ¿De dónde me vas a dar la plata, mamá? ¿De la pensión de papá que apenas te alcanza para vivir? ¿Pero para qué necesitas dinero? A ver, ¿por qué tanto oficia? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Debes plata, no entiendo. No. No entiendo nada, escúchame. No me vas a decir nada. ¿Y qué querés que te diga? Mirá cómo te pones. Lo único que te pido es que me des un poquito de tiempo. Yo te voy a devolver todo. ¿Está? Pero es que no me entra en la cabeza, querido. ¿Qué querés que te diga? No me entra en la cabeza. Nunca hiciste una cosa así. No me entra en la cabeza que haya sacado las cosas. No entiendo, no. Mirá vos. Qué lindos te están quedando estos dibujitos, ¿eh? ¿Dibujitos? Sí, está bueno. Está bueno. Son caracteres chinos, milenarios y sagrados. Ah, ah, milenarios y sagrados. ¿Sabés qué? Justamente hablando de cosas milenarias y chinas, tengo ahí atrás un cajón de verdura podrido que me dio el chino de la esquina. Estamos conectados, ¿viste? Trabajamos con lo mismo. Es así, es así. Lindo. Che, ¿sabés qué? Me quedé sin clavitos chiquititos. Me voy a ir a la ferretería en una escapadita. Vaya. Ahí vengo. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Primero me das un beso. Y segundo me compras un chocolate. Claro que sí. Gorda, vaca. ¿Gorda quién? Vos. ¿Quién gorda? ¿Qué hija? Le traía algo fresco para tomar. ¿Y Joaquín? Fue a comprar unas cositas a la ferretería. Ah, bueno. Virginia. Sí. Sentate, por favor. Toma. Bueno, aprovechando que estamos solas, quería agradecerte por todo lo que estás haciendo por Joaquín. Lo único que hago es amarlo. Bueno, debe ser eso lo que él necesitaba, ¿no? Amor. Puede ser. Ay, no sabés lo que era Joaquín cuando murió su papá. Pobrecito, estaba destruido. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarlo. Es que Joaquín no perdió solamente a su papá. Perdió el rumbo de su vida. Y yo lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo antes de entrar a casa solo. Mi familia estaba lejos y... Me sentía muy sola, triste. Fui a averiguar por una simple clase de yoga y me cambió la vida. Pero tanto. Sí. Sí, soy otra persona. Trabajo y estudio con ellas. Y ellos me dan la contención anímica y espiritual que necesito. Tanto que eso me permite transmitirlo a los demás, como en el caso de Joaquín. Bueno, me encanta. Ojalá Joaquín pueda escucharte y ser tan positivo como vos. Quédate tranquila. Joaquín va por buen camino. Igual antes que a mí tiene que escuchar a los maestros de casa solo. Ellos son sabios, de verdad. Es perfecta, ¿eh? No puedo creer que nunca hayas trabajado con madera. Te dije que te iba a sorprender. No, bueno, bueno, chicos. Pero paren un poco. Es una repisita muy humilde. Yo no le veo nada de genial. ¿Qué? Evidentemente hay muchas cosas que todavía no podés ver. Por ejemplo, que tenés el don de San José. ¿Quién es San José? El noble carpintero padre de Jesús. Ah. Acá podemos ayudarte a que la madera te enseñe sus secretos y que puedas moldearla a tu antojo. ¿Te inscribo en los talleres? Eh, la verdad que me encantaría. Pero te voy a ser sincero, no tengo ni un mango partido al medio. Ah, pero amor, acá los cursos son muy económicos porque Casa Sol quiere que estén al alcance de todos. Y en este caso, por ser el novio de Virginia, podríamos becarte hasta que puedas pagarnos. Y bueno, la verdad que me encantaría, sí. Lo material es lo menos importante. Acá queremos que desarrolles tu don, que es la misión que Dios te puso en la vida. ¡Guau! Voy a avisearle a Beatriz. Gracias, gracias. ¿Estás contento? Claro, ¿cómo no voy a estar contento? Qué bueno. ¿Cómo se nota que están como entrenados? La alegría que hay en ese lugar. Sí. La paz que hay. La gente trabaja, estudia, están contentos. No se drogan, está como todo bien, ¿viste? ¿Viste que no está todo perdido, eh? Que todavía hay gente sana en este mundo. Conmigo se portaron mil puntos. Virginia me dio una mano increíble para entrar ahí. Y me van a asignar carpintería. De primer nivel. No sabés. Y no tengo que poner ni un peso para el curso. Es como que yo trabajo y es un trueque, ¿entendés? Yo les pago con mi trabajo. Está buenísimo. Está buenísimo. Es increíble. Qué recontento. Sí, yo también. De verte tan feliz, estoy más feliz yo. Me voy a cocinar algo rico, así festejamos. ¿Qué te parece? Esperá, ¿no querés que salgamos un poquito? Vamos a poner unas pizzas. No, se me ocurre algo mejor. Vamos al centro, al mejor restaurante y festejamos como corresponde. Bueno. ¡Vejita! Mi amor, te quiero. Te quiero, yo también. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Para motivar a la gente, ¿eh? Nosotros somos simples aprendices. Cuando conozcas al maestro Nataniel, te quedas con la boca abierta. Es energía en estado puro. ¿Tan grosso es? Es un sabio, sí. Si abrís los canales y lo aprovechás, aprendés en diez minutos lo que podrías aprender en años. Aquí condenco que estoy. Joaquín. Ella es Beatriz, la administradora de Casa Sol y una especie de gran madre de todos nosotros. Encantado, señora. Bienvenido a casa, Joaquín. Muchísimas gracias. Virginia, te quedaste corta. Es mucho más bello y luminoso de lo que nos contaste. ¿Vos te acordás, Mabel, lo que era Joaquincito cuando murió Ernesto? Terrible. Tirado en la cama, llorando todo el día. Bueno, desde que conoció a esta chica, Virginia, te juro que cambió totalmente. Sí. No sabés las veces que le pedí a Ernesto que lo iluminara desde el cielo y lo hiciera volver a ser lo que era. ¿Vos te acordás lo que era, Joaquincito? Era divino. Alegría total, bueno. Parece ser que sí. Que lo ayudó. Con este angelito que se llama Virginia. No sabés lo que es, cómo lo ayudas. Un amor. Sí. No, porque ahora parece que lo va a llevar a una escuela espiritual, que va a ella, van a ir juntos. ¿Eh? ¿De qué secta hablás? ¿De qué secta? Vos siempre con esas ideas raras, querida, ninguna secta. Es una escuela como cualquier otra, que va todo el mundo. Sí, va todo el mundo. ¿No sabés?